muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos pues hoy les traigo un nuevo juego recién salidito del horno y este es el juego de talión o talión la verdad no sé cómo se pronuncie un juego mm o rpg de esta compañía game evil así que vamos a jugar a ver qué tal está por si se lo preguntan el juego ocupa ni más ni menos que 2.56 gigabytes algo pesadito así que esperemos que gráficamente esté a la altura pues de lo que pesa así que vamos a jugar los primeros minutos a ver qué tal está chicos y pues a ver si les gusta pues vamos a tener lo vamos a traer más seguido el canal pero como quiera pues ahí van a estar los los primeros minutos para que ustedes vean y si pueden pues lo descargan solamente tengan en cuenta eso que son 2.56 gigabytes lo que ocupa el juego la verdad no sé cuánto ocupe de rendimiento pero pues vamos a probarlo a ver qué tal qué tal nos va y qué tal está el juego así que vamos allá el juego está en inglés chicos todavía no está traducido al español no sé si lo vayan a traducir al español pero pues ahí está chicos vamos a ver la historia aunque no entendamos mucho al a lo que dice pero pues con las imágenes nos vamos a ir entrando un poco de la historia así que si tienen espacio chicos y les gusta este tipo de juegos lo pueden descargar a ver qué tal y el cielo de la vida la tierra y los tránsito en el final de una lucha la gente exasla en su poder y se descargar el poder de un futuro entre los que se descargar a los que se descargar a los que se descargar la sangre de los Hesos y se descargar a los que se descargar cada uno de ellos trató de recuperar la tierra Viendo las imágenes del juego se ve que tiene muy buena pinta Y si se ve que tiene calidad gráfica Ok, ahí está la historia Y tenemos que seleccionar una alianza Tenemos la alianza de los Aegis y la alianza de los Videl No sé la verdad en qué influya mucho Pero pues la de los Aegis se ve que están A ver Ok, y esto Guardián Dragón del Caos Y este es Guardián Dragón de la Armonía ¿Por cuál será que nos vayamos chicos? Me late más el Viden Vamos a coger el Viden Y a ver qué clases tiene Aquí tenemos al Al Viden Sí, dificultad fácil y el talento la fuerza Vendría siendo como el caballero, ¿no? Ok Tenemos también al... Ah, no, miento El primero era el Kyle Se llama Kyle el personaje Y aquí tenemos Tenemos las habilidades Luego tenemos al Beletín Beletrin Tenemos que dificultad normal y su talento es la destreza Vendría siendo como el asesino, ¿no? De ahí tenemos al Pel, la clase Maga Una clase difícil de utilizar Y su mayor tributo es la inteligencia Aquí tenemos los poderes De ahí seguimos con el Aysen Clase normal Y el de... Su talento es la destreza Pues a falta de arquero Pues viene siendo este, ¿no? Con los... Con las pistolas Este se ve interesante, ¿eh? Se ve muy, muy interesante Creo que nos vamos a ir por este Aunque ya saben que... Que mi clase preferida siempre ha sido los... Los tanques Los caballeros Pero este también me latió mucho, ¿eh? Se ve genial, así que... Creo que vamos a ir por este A ver qué tal... Qué tal nos va Así que vamos a seleccionarlo Aquí vamos a cambiarle... La apariencia No me agrada mucho ninguna, pero... Para empezar es hombre, sí, sí es hombre, ¿no? Ok Un poquito más morenito Pues ahí está, ¿no? Sí, se ve un poquito... Como hombre El cabello lo vamos a dejar Híjole Creo que así está bien Si es que sí parece hombre, ¿eh? Que parece mujer, perdón Ok Creo que así lo vamos a dejar Los ojos Eso se ven bien, ¿no? Vamos a dejarlo así Ajustar cara Híjole Esto hay que moverle mucho para... Creo que así lo vamos a dejar, ¿eh? No me quiero mover tanto Ah, se ve genial este Obviamente no te los dan Solamente para que veas cómo se ve Pero bueno, vamos a dejarlo así Y vamos a crear el carácter No, en ningún lado le puedo poner el nombre No, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a poner? Obviamente es Toño Droid Pero vamos a ponerle un nombre así Como de la época, ¿no? Vamos a ponerle Ar... Tanix Confirmar Y ahí tenemos a nuestro personaje Así que vamos a comenzar el juego Y a ver qué tal Qué tal nos va Y qué tal está el juego A ver si vale la pena Los 2.57 GB Que tuve que instalar Así que vamos Les digo Si tienen espacio Y les gusta el juego Este tipo de juegos No duden en instalarlo Por lo regular Los juegos de esta compañía Son muy buenos Así que Calidad Calidad vamos a encontrar, chicos Así que vamos allá Ya va a empezar Ok Comenzamos Comenzamos No es que aparte gráficamente Está muy muy bien Cada vez los juegos Móvil Me sorprenden más, chicos Eso sí Cada vez son más pesados Va cayendo una persona En un meteorito Uy Se golpeó con la nave Ok Una barrera de protección Pero la nave va Cayendo Va cayendo Ok Aquí estamos Nosotros Qué genial Lo de las pistolas Ok Vamos a reclamar Confirmar Y aceptar Tenemos que ir a Emergencia en Landy Y tenemos que ver Lo de la Como siempre Los juegos estos En inglés Ok Tenemos que Enfrentar A esos cuates Ah mira Es un personaje Es un personaje Cuerpo a cuerpo Y de distancia Así que hay que alejarse Hay que alejarse Disparar Ok Ahí está la primera misión Subimos de nivel Y nos acaban De dar una nueva Habilidad Ok Ahora tenemos que Matar A tres más Pero estos ya No Son estos Que están aquí Uy 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 Ok Ahora tenemos que ir Al Punto que nos indican Ahí Así que vamos Vamos allá Uy Uy Llegó 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 El héroe Y acaba Con todos Efectivamente Ok pues continuamos Vamos a la JPE Bien 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 Quedaron malheridos todos eh María Ese se llama Collins Eh, me hablan a mí Ok, hay que ir a hablar con María Mi nombre es María, un oficial de no sé dónde No sé mucho de lo que dicen pero bueno No sé por qué No sé por qué estos juegos Ya no los sacan traducidos al español Si saben que Que nosotros los de habla Habla hispana Somos muchos eh Ya deberían de venir los juegos traducidos Pero bueno Eso lo sacan luego Ok, nos acabamos de equipar unas mejores armas Ok, ok Tenemos habilidades Ok, nos dan una armadura Ok Ok, tenemos que matar a 50 comandantes Menos mal Es de Arya lo El poder de este personaje es este daño de Arya Y Ahora tenemos que hablar con este cuate Con María Aquí viene uno corriendo ¿Alguien lo persigue? ¿O escapando de alguien? Uy, el caballito, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué genial! ¡Tiempo de pelear! Y yo Hay que ir al outpost 2 que lo están atacando Ok, pues quiere que lo vayamos a ayudar, ¿no? ¿Qué es este ruido de la otra entrada? Órale, ya nos equipamos A ver, a ver, a ver, a ver, quiero ver Ah, se ve genial, ¿eh? Se ve buena la armadura Ok, tenemos que eliminar a... Ok, tenemos que recolectar 3 materiales de medicina El juego tiene autoataque, chicos, ¿eh? Así que, ojo, ¿eh? A los que no les gusta el autoataque El juego lo tiene Ok, para acercar y alejar al personaje Ok, tenemos que ir a ayudar a nuestro compañero Tenemos que derrotar a 4 Ryan Warriors A los que no les gusta el autoataque No, es buena No, estos no No, nos vemos para acá No, es que... Mira, si... Algo que estoy viendo es que si no tengo el autoataque activado Esto se vuelve una... Esto se vuelve algo... Vamos a alejarnos Porque nos están... Nos están masacrando, ¿eh? Y estoy muerto Es que... Estoy viendo que... Estoy viendo que... Que el ataque está... Algo extraño, ¿eh? O sea, no... No... No este... No apunta bien al objetivo O sea, no fija... No fija un objetivo Claro que a veces Se va por el personaje Para el enemigo que más cerca está Y pues obviamente no atacas al que tendrías que atacar Aquí vamos a hablar con... Y me acaban de dar unas gotitas Y ahora tenemos que... Fend off the ride Aceptar Y ahora tenemos que... Eliminar a... Mira, si lo dejo en autoataque... Genial, ¿eh? Si lo dejo en autoataque, genial Pero si lo controlo yo... Esto se descontrola mucho Se descontrola mucho Ok, ¿qué tenemos acá? Skills Vamos a subir de nivel Bien... 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 Ok... Continúa, amigos... Completar... Y autoataquear... Bien... 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 Bueno chicos pues Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Ahí tienen Este nuevo juego MMORPG Que a ustedes les gusta Y tienen la capacidad de almacenamiento Para poder Pues descargarlo ya que Como les digo Pesa 2.57 MB Está muy muy pesado Tiene autoataque Igual para los que no les gusta el autoataque Estoy probando Estuve probando pues en estos En estos ratitos Lo que es el ataque El ataque pues manual Pero si se va un poquito de Si se va un poquito de O sea se te pierde pues No tiene una buena fijación Del enemigo Ya ven me mataron Pero bueno gráficamente Está bien Si las animaciones igual está bien Y pues estos son los primeros minutos De talión chicos Así que si el video les gustó Por favor Regálenme un buen like Suscríbanse si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos que estaré subiendo Próximamente Y si ya están suscritos Por favor activen la campanita Para que YouTube les notifique Cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye